Bomba, ay que rica eres, eh, eh, me tengo jugo muy bien, con los pies, con los pies, una, una, dos, sea que tú crees más, pa' yo baile bomba, bomba puertorriqueña bomba. Bomba, tú eres una espirita, te digo mi amor, la que se ha clavado en mi corazón bomba. bienvenido a todos los seguidores que siempre ven el canal youtube viajando con mister marrero hoy mister marrero está visitando a nuestro querido pueblo de santa isabel puerto rico estamos en la barriada felicia para que las personas puedan observar esta gran decoración navideña para que puedan disfrutar de este gran vídeo muy especial así que no se vaya a nadie y continuamos viajando con mister marrero que bien que bien i ah 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 Gracias por ver el video. 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 Amén. Eso es así porque Cristo es la Navidad. Gracias. 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 Estamos visitando la comunidad Felicia aquí en nuestro querido pueblo de Santa Isabel, Puerto Rico, donde estamos realizando este pequeño video para que las personas puedan disfrutar de este gran encendido navideño. ¡Ah! Le tenemos una bomba! ¡Bomba! ¡Bomba! ¡Puertorriqueña! ¡Bomba! Tu eres la espinita. Te digo mi amor, la que se ha clavado en mi corazón. ¡Bomba! Bueno, me acompaña aquí la señora María Rodríguez Y la señora Iris Otero ¡Digan adiós! ¡Felicidades! ¡Felicidades!